Puedo creer el amor y el respeto que siento entre estas dos princesas del pop. Pues yo creo que hay suficiente música para las dos, ¿no, Miquel? Claro, claro, desde luego que sí. Adorable. No se las pierdan compartiendo el escenario en el concierto para el grupo a favor de la gente unida en Florida. Enseguida regresaremos con Colin Claseter. Y esta es la verdad en serio. ¡Estamos fuera! Hablando de Florida, voy a rezar una flor. Oye, qué gusto me da conocerte al fin. De verdad, soy tu fan. Sí, yo te odio. Gracias, yo siento justo igual... ¿Qué? Tu voz chillona, tu música sin ritmo y tu ropa me dan ganas de vomitar porque parece que alguien ya se adelantó. Claro. Yo no sé cuál es tu problema, pero... Mi problema es que soy diez veces mejor que tú y lo vas a averiguar en feridas. Mira, Hanna, vengo por tus panas. Oye, escúchame, niña boba. Lo único que recibirás de mí son lecciones. Lección número uno. Así se mueve la cabeza. Sí, así es. ¿Lo notaste? ¿Sabes qué voy a notar? Que tu carrera está en el drenaje. Sí, me volví a meter contigo y ahora ni me has visto. ¡No! ¡No! ¡No!